La pavimentación de 98 metros lineales de la calle principal y la entrega de capital semilla para los emprendedores de la colonia 3 de mayo, la fuerza de tarea Honduras se levanta, continúa llegando a los más necesitados. No, pues contenta, porque queda un acabado más bonito con una sorgeteadora. No, que sí, sí lo que lo prometen, cumplen. A Jorge Soto, el presidente Juan Orlando Hernández le prometió construirle una casa para que viva con su familia. Después de repararle el techo, Hernández vio que era mejor edificar una nueva vivienda para que Soto viviera dignamente. Pues agradecer al presidente por ser especial y entró a mi casa, entró a mi casa y la vio y me prometió que en 40 días iba a hacerme la casita. Había agradecido algo que no me esperaba, algo increíble porque no me lo esperaba, solo esperaba el techo, pero él dijo que el techo siempre se iba a ver feo la casa y él dio su palabra que daba mejor hacer la casa. Entonces agradecerle tanto a él. Para el presidente Hernández, el dinero del pueblo hondureño se invierte en obras que benefician a miles de hondureños y se traducen en la generación de empleos. Pero también para generar empleo masivo y oportunidades. Yo vengo de una aldea. Mi papá empezó su primer negocio recogiendo piedras para poder vender cal después. Y también empezó con café.